¿Hay un plagio que está acusada de plagio Shakira? Bueno, por la canción que estamos escuchando, por la sesión número 53 que hizo con Bizarrap, hay una cantante venezolana que a través de sus redes sociales publicó un pedacito de la canción que ella había publicado que se llama Solo Tú. La había publicado en julio del 2022, hace algunos meses nada más, y había tenido muchas reproducciones en su momento. Es una cantante venezolana que ahora está diciendo que no sabe qué hacer porque ella es fanática de Bizarrap, fanática de Shakira de toda la vida, y que realmente nota un parecido muy grande entre la parte que es el Solo Tú en la canción de Shakira con la canción, ahí la vemos a ella, que se llama Briella. Entonces le pide a sus seguidores la opinión, a ver si realmente es parecida o no, y que la ayuden a ver qué poder hacer. ¿La tienen ustedes para ver si es parecida o no? Bueno, lo busquemos porque realmente es muy parecida a la parte en la que Shakira dice Solo Tú, la parte del estribillo. Bueno, justamente ahí la vemos a Briella con ese fondo rosa, que es un video que se había publicado en julio del 2022, del año pasado. Había tenido muchas reproducciones, ella misma la canta, y es exactamente igual la melodía. Y no la acusa todavía, no la denunció a Shakira, pero sí está preguntándole a sus seguidores qué hacer porque es muy similar. Claro. Es esta. Esa es. ¿Va a entrar en mi cuarto? Tiene la solicitud. ¿Por qué solo tú? ¿Por qué? Son las mismas notas, pero... Es muy parecida. Yo no sé si guarda... Tengo entendido que para denunciar un plagio tenés que tener equicantidad de notas similares como para que se reconozca como plagio. ¿Ves? Pero bueno, es parecida, ¿no? Es igual. Es igual. Pero a lo mejor no alcanza el tiempo. No alcanza la cantidad de... Claro. Son las mismas notas, ¿o no? Son las mismas notas, ¿no? Sí. Esa es Briella, que es una cantante venezolana que... Bueno, todos sus seguidores empezaron a escribirle. Son de Vicerrape. Son de Vicerrape. Y esta es Shakira. Es igual, ¿eh? Es igual. Pero me parece que es pegacito, pero justo es el corazón de la canción. Habría que analizarla bien en detalle y si realmente puede hacerle la denuncia oficial o no. Por ahora, dice que todos sus seguidores le empezaron a escribir a través de Instagram, a mostrarle la parte de la canción que es igual a la de ella y publica. No sé qué hacer porque soy fanática de ellos. Claro. Y bueno, que la hables, Shakira, y si pongámonos de acuerdo vamos a media. Miti, miti. Claro. Otro lío más. Otro lío. Puede tener lío por nombrar las marcas que nombró porque alguna prestigia más. Capaz que sí. Y claro, porque le tira por la barranca a Casio y a Twinko. Y a Twinko. ¿A Renault? Y a Renault, claro. Y yo, si fuera Renault, le digo, a ver, ¿por qué razón? ¿Y yo qué culpa tengo? Sí, claro. Hay que ver cómo queda Renault en la bolsa. Cómo quedan, digamos, las acciones de Renault. A lo mejor pican para arriba y zafan bien. En las canciones de reggaetón o de hip hop no es la primera vez que se nombra marca. Sí, se nombra marca. Siempre. Lo que pasa es que ahí hay una onda despectiva. En este caso sí. Sí, pero bueno. Sí, porque no es así. Sí. Sí.